bendiciones amados hermanos gracias le damos al señor por la oportunidad que nos da en esta mañana bendito es dios para estar aquí con todos ustedes gracias a nuestro rey poderoso y maravilloso dios gracias también a todos nuestros hermanos que nos escuchan que están en sintonía en este devocional bendito sea el señor estamos agradecidos con dios en esta mañana por esta gran oportunidad que dios nos da para compartir con ustedes la palabra y orar por todos aquellos que están necesitados unidos en un solo cuerpo en esta mañana en este devocional estamos transmitiendo desde dios fuentes poder montería por facebook en enlace con la voz de la costa 1190 am nos asiste en el estudio de la voz de la costa en el control master jorge bolaños y nuestros hermanos que colaboran en esta transmisión también en barranquilla cristian david escorcia en santa marta verónica antoni y y montería johnny beltrán y este su servidor pastor de la iglesia de fuentes poder montería jorge luis negrete calderón también le agradecemos a dios grandemente por la sintonía de nuestras emisoras aliadas que se unen a esta programación a la voz de la costa y a dios fuentes poder cada mañana en este devocional bogotadfp punto net cerro estéreo 103.4 fm en el cerro de san antonio departamento del magdalena y el luluaco luluaco estéreo 105.1 fm municipio de luluaco departamento del atlántico gracias hermanos míos aquí estaremos clamando al señor y compartiendo la palabra nuevamente con todos ustedes vamos a levantar un clamor todos nosotros unidos en un mismo espíritu para orar especialmente por los enfermos hermanos en esta mañana en este devocional bendito es dios vamos a comenzar un clamor ayuno está cierre sus ojitos vamos a clamar al señor que nos ayuda a invocar su nombre para que nos entregue la victoria a todos aquellos que están enfermos familiares y es la gran necesidad no solamente aquí en colombia sino en la tierra entera de que nuestro señor meta su mano de poder para auxiliar a cuantas familias angustiadas y desesperadas en esta hora por sus necesidades alabados al señor jesucristo vamos a orar hermano mío bendito señor gracias padre mío gracias por tu amor gracias por tu misericordia gracias por darnos la oportunidad mi rey de estar contigo dios amado cada día señor en tu presencia dios eterno gracias mi padre estamos agradecidos contigo padre en el nombre de jesús señor gracias mi rey bendito de israel pero con dios grande pero con dios maravilloso un dios de esperanza señor usted nos ha enseñado a creer en ti señor que todas nuestras necesidades señor las llevamos delante de ti mi rey ayúdanos ayúdanos padre mío señor nuestro a que no dudemos jamás que usted es la solución de todas nuestras necesidades de todas nuestros de todos nuestros problemas aflicciones señor y por eso mi rey en el nombre de tu hijo amado jesucristo invocamos tu santo nombre en esta hora señor padre mío ten compasión a piadas de señores todos aquellos que están enfermos mi rey todas aquellas vidas señor nuestro alabado de israel bendito señor que están sufriendo señor en estos momentos en las clínicas en sus casas señor los que están nerviosos los que están afligidos los que tienen dudas en sus corazones señor te pedimos mi rey que los ayudes que tengas compasión que tengas misericordia señor mire cada nación padre donde está tu pueblo dios mío dios de israel bendito rey ayuda a los padres ayuda a los señor dios eterno que ese espíritu de muerte que se pasea en toda la tierra señor usted lo detenga dios te lo suplicamos señor mira cómo sufre tu pueblo tu iglesia señor en este tiempo mi rey te lo pedimos padre tú eres un dios poderoso señor usted es el único que puede tener señor toda mortandad señor toda pestilencia dios eterno dios amados señor te lo pedimos papá ayúdanos ayuda a esta tierra señor ayuda a tu pueblo mi rey que tu nombre es invocado en cada lugar en cada rincón de esta tierra por tu pueblo dios mío santo de israel ten compasión señor deten tu mano de juicio mi rey oh jehová bendito te lo pedimos por cristo señor te lo suplicamos señor te lo pedimos te lo imploramos en el nombre de jesús señor mira cuántos padres míos cuántos familiares cuántos hermanos cuántos seres queridos señor y aún personas que ni siquiera conocemos señor pero que imploran tu nombre señor que claman a ti señor que piden misericordia mi rey aún se han arrepentido muchos de sus pecados dios mío ten compasión de ellos señores intercedemos en esta mañana señor por todo ese pueblo enfermo señor intercedemos por ellos dios mío intercedemos por ellos padre en el nombre de jesús señor por cada uno que tiene un familiar dios amados que están las clínicas que están enfermos señor ten compasión señor ayúdalos mi rey háblales envíale tu ángel envíale un instrumento de bendición allí señor que le hable de ti mi rey en el nombre de jesucristo que te crean señor envía tu santo espíritu señor al padre amado a cada uno de ellos señor para que sean reaguidos mi rey para que pidan perdón señor para que se pongan a cuentas contigo mi dios padre eterno que no se pierdan señor te lo pedimos te lo imploramos señor usted es el dueño de la vida usted es el dios grande señor que da vida señor al quien usted quiere mi rey y por eso clamamos a usted en esta hora señor por esas almas clamamos a ti mi rey en el nombre de jesús señor ten compasión ten compasión ten misericordia mi padre amado cristo murió por cada uno de ellos señor por cada uno de nosotros oh bendito oh dios de israel mira cuánto pueblo anda afligido nervioso señor oh con ese espíritu de miedo señor ayúdalos libértalos señor que tu pueblo anda en la libertad de tu espíritu que entendamos señor que estamos en tus manos señor que el hombre no muere cuando quiere sino cuando usted lo decide a usted señor que tenemos que pedirle deja a usted señor que tenemos que implorar le señores a usted mi rey odio de israel que entienda tu pueblo señor que en tus manos estamos señor desde aquel día que aceptamos a tu hijo amado jesucristo nuestro redentor y salvador estamos en tus manos señor en tus manos mi dios para bien y gloria tuya señor ayuda a tu pueblo a entender esta verdad señor y que descansemos en ti señor en ti mi rey tenemos que ser prudentes señor y cuidarnos mi rey pero estamos en tus manos estamos en tus manos señor dios eterno guárdanos mi rey guárdanos padre mío ayúdanos señor oh dios israel a tener el paz en nuestros corazones señor en estos momentos señor donde muchos de tus hijos dios mío estamos afligidos señor muchos están sufriendo se lo va bendito por las dudas en sus corazones señor dios eterno ayúdalos padre ayúdalos señor que la fe de tu pueblo aumente que la fe de cada uno de nosotros señor crezca en este tiempo señor que está a prueba señor será para gloria y para crecimiento de cada uno de nosotros mi rey en el nombre de jesucristo dios amado te lo imploramos te lo pedimos señor mire las naciones señor eeuu señor oh bendito de israel cuánto padre mío cuántos enfermos cuántas enfermos en las clínicas señor cuántos moribundos dios mío ten compasión jehová ten compasión ayuda a tu pueblo ayuda a tu pueblo escucha el clamor de todos aquellos señor que invocan tu nombre señor en panamá rey dios mío alabado de israel ten compasión señor clamamos por esas almas que están puntos a partir sin ti señor ayúdalas padre ayúdalas perdónalas perdónalas padre mío en brasil señor mío santo de israel oh señor son millares que parten señor dios mío ten compasión ten compasión de ese pueblo mi rey en el nombre de jesús de nazaret señor dios israel dios grande poderoso de rey usted la esperanza usted es la vida señor de cada uno de nosotros señor venezuela papá o ayúdala señor también señor en el nombre de jesús santo de israel poderoso dios grande y maravilloso rey clamamos señor clamamos por todos los enfermos que no te conocen a ti señor que están allí jehová sin esperanza mi rey oh dios mío te pedimos mi señor envía tu espíritu cada uno de ellos envía tu espíritu señor así como llegó jehová que el corazón de aquel ladrón en la cruz y fue capaz de decir acuérdate de mí mi cristo señor así te pedimos mi rey envía tu espíritu cada una de esas vidas señor envía a los reyes amados que se han redagüido o señor que invoquen tu nombre con el auxilio jehová de tu misericordia ayuda a los padres que no se pierdan señor usted es el dueño de la vida usted es el dueño de cada alma señor tuyos somos jehová tuya en la tierra entera señor oh santo de israel no hay otro dios fuera de ti señor clamamos mi rey clamamos mi señor por esa misericordia en esta mañana señor cada uno de nosotros estamos unidos clamándote a ti señor por misericordia por los que están partiendo por los que están enfermos señor levanta señor de esas camas levanta señor de esas UCI señor en el nombre de jesús levanta señor levanta o va a darle vida dale vida y saluda a tu pueblo señor en el nombre de jesucristo de una oportunidad padre mío a cada vida señor dios amado que clama a ti señor que implora mi rey en el nombre de jesús señor dale esa oportunidad papá dale esa oportunidad señor que sea una obra de levantamiento de mucho señor para vida y para esperanza señor dios de israel creemos mi rey que usted no tiene límites que para ti señor todo es posible señor ojeva basta una palabra tuya señor basta que salga de tu boca mi dios de israel y será hecho señor será hecho porque tu palabra la vida señor porque tu palabra mueve padre mío todas las cosas mi rey basta señor que usted lo diga que venga tu pensamiento y será hecho señor dios mío padre amado imploramos en esta mañana señor que lo hagas que te apiades señor que detenga señor dios mío ese juicio señor y ayudes a esta tierra padre mío le ayudes mi rey o dios israel por cristo jesús por tu hijo amado jesucristo te lo pedimos te lo imploramos señor mío dios eterno o santo eres rey santo eres padre alabado tú eres mi señor ten compasión mi dios ten compasión padre mira cuántos están perdiendo señor cuántos están en la ignorancia clamando a sus dioses clamando a sus ídolos señor porque no conocen tu palabra porque no conocen tu verdad señor no los dejes padre no les dé la espalda señor no los abandones aunque ellos señor te lo han dado a ti mi rey ten compasión señor mío como lo has tenido con nosotros mi dios por eso te pedimos en el nombre de jesús señor perdona la ignorancia de todos aquellos que claman a otros dioses señor aunque no son dioses aunque ellos nos pueden librarlo señor dios mío pero tú lo sabes mi rey ayúdalos ayúdalos señor en el nombre de jesús señor mío quita las vendas señor quita las vendas quita las vendas mi rey ayúdalos a que crean en ti señor manifiéstate la asumida señor mío háblales guíalos señor sácalos de la ignorancia usted puede mi dios todo es posible para ti mi señor todo es posible mi rey porque hay un pueblo que clama a ti señor implorándote día y noche misericordia señor dios mío porque este es tu pueblo que tú has redimido señor mío santo de israel dios eterno mi cristo amado ayúdanos padre mío ayúdanos mi señor o santo de israel ten compasión ten compasión de colombia señor ten compasión de esta tierra mi rey de esta nación que viven tantas perversidades señor ten compasión señor mío en el nombre de jesús te lo pedimos señor te lo imploramos ayúdanos dios mío ayúdanos padre ayúdanos mi rey dios israel ayúdanos jehová ayúdanos ayúdanos mi señor eterno rey ayúdanos padre de ayuda a colombia señor que invoquemos tu nombre con sinceridad que nos volvamos a ti cada uno de nosotros señor que nos unamos en una misma verdad en un mismo espíritu señor con cristo con tu palabra preciosa señor ayúdanos padre a tener solo una mente señor un pensamiento el tuyo mi rey en el nombre de jesucristo mi padre que estás en los cielos grande y maravilloso señor dios israel ten compasión señor ten compasión padre clamamos señor clamamos por los enfermos clamamos por ellos clamamos por ellos señor clamamos por ellos padre clamamos por cada uno de ellos señor clamamos en esta hora nos postramos delante de ti señor padre mío en el nombre de jesús por cada uno de ellos papá levanta señor levanta dale vida señor al que está por partir dale vida mi rey dale vida vida y esperanza señor ayuda a los padres que sea un momento glorioso en toda esta tierra bendito de israel de los que están clamando a ti de los que están en sintonía buscando en oración señor un milagro una señal padre mío para todos esos enfermos para padre mío sus amigos familiares hijos hermanos padres señor que están agonizando que están en dificultades dios mío en esta hora señor sin esperanza ayúdalos mi rey ayúdalos señor mete tu mano poderosa señor extiende tu mano de poder y ten misericordia detén detén el ángel de la muerte señor deténlo señor deténlo como aquel tiempo señor con david te lo pedimos mi rey deténlo deténlo padre mío deténlo padre amado señor nuestro y dale una oportunidad jehová dale una oportunidad al mundo señor dale una oportunidad dios mío una oportunidad te la pedimos señor para cada uno jehová de todos aquellos que se han endurecido de todos aquellos señor que no te han mirado a ti señor dale una oportunidad mi rey te lo suplicamos en el nombre de jesús señor oh dios amado dios eterno dios glorioso señor mío dios israel tú lo puedes hacer señor tú no tienes límites para actuar padre mío oh señor usted hizo los cielos y la tierra solo con tu palabra jehová basta tu palabra señor es vida y esperanza señor tu palabra basta señor basta señor que des la palabra y será hecho señor en el nombre de jesús de nazaret clamamos señor clamamos señor por esas vidas clamamos señor por cada alma partiendo este mundo sin ti señor clamamos por ellos clamamos por ellos señor clamamos por ellos padre mío dale una oportunidad señor levanta hoy levanta hoy en esta hora señor a todos esos padres míos señor que ya no tienen esperanza levántalos padre tu ángel tu espíritu santo señor se pasé se pasé señor dando vida en esta hora y sanidad pueblo a todo ese pueblo perdido señor en el nombre de jesús oh padre mío señor que estás en los cielos clamamos a ti por la vida señor por la vida señor en el nombre de jesús por esa promesa señor que usted nos ha dado que por esas llagas por esas heridas tu pueblo sería sano señor por esa promesa padre mío dios eterno que que invoque tu nombre señor padre eterno en tu voluntad mi rey tú harás y tú responderás señor y así está tu pueblo hoy señor invocando tu nombre padre amado en tu voluntad que se salvará al hombre señor de que se rescatan las vidas que se dará una oportunidad perdido señor por eso clamamos todos hoy unidos que de esa oportunidad padre mío a tu pueblo a tus hijos a todos aquellos aunque no te conozcan señor la tengan padre por tu gran misericordia señor lo deseamos señor mío pero sabemos mi rey que tú lo deseas más tú lo deseas más señor por eso venimos humillados ante ti hoy en el nombre de jesucristo por sus llagas señor por sus sacrificios padre mío no mires el pecado del hombre no mires sus maldades señor mira a cristo tu hijo amado en la cruz muriendo por cada uno mi rey de todos nosotros de todos aquellos que están partiendo sin ti señor ayuda a los padres míos señor somos su boca somos sus labios hoy aunque ellos no puedan señor nosotros tu pueblo lo está haciendo señor clamando a ti por esas vidas clamando a ti por esa misericordia que es grande y abundante señor en ti rey padre en el nombre de tu hijo amado jesucristo clamamos a ti mi señor ayúdanos ayúdanos señor ayuda a ese pueblo ayuda a esas vidas señor mira cuántos familiares cuántos conocidos y hermanos señor están enfermos angustiados señor porque muchos aún no han entendido lo que significa la muerte señor ayúdanos perdónalos oh mi rey prepáralos para ti señor dales crecimiento jehová bendito en el nombre de jesús señor que te conozcan más señor clamamos por vida jehová por sanidad por milagro dios mío a esas almas padre clamamos por ellas clamamos por ellas señor clamamos por ellas en esta hora en cada rincón de esta tierra señor en cada rincón padre mira a cada uno señor en esta mañana que está padre mío invocando tu nombre y pidiendo por alguien señor dios mío santo de israel que tu oído esté presto señor y tu corazón jehová para actuar señor para bien para que sean señor salvos y sanos señor en el nombre de jesús de nazaré padre grande eres grande eres rey poderoso rey poderoso dios señor nuestro nos atrevemos a acercarnos a ti no por nuestra justicia señor sino por cristo nuestro redentor por su sangre que derramó por cada uno de nosotros señor en su nombre venimos a ti mi rey implorarte en esta mañana señor todos nosotros te imploramos mi rey que tengas misericordia en el nombre de jesús y detengas dios mío detengas ese espíritu de muerte señor y tus templos tu casa señor se vuelva a invocar tu nombre mi rey mira cuántas almas anhelan volver señor han entendido quizás padre ayúdalos ayúdalos señor detén tu juicio jehová detén tu juicio que tu padre mío tengas misericordia señor que tu pueblo pueda levantar sus manos en cada lugar señor donde se invoca tu nombre rey unidos santo de israel te lo pedimos señor te lo imploramos señor padre mío señor tu misericordia llegue tu misericordia llegue señor tu misericordia llegue tu misericordia más grande que los cielos jehová tu misericordia rey amado señor nuestro apelamos a ella en el nombre de jesús padre mío padre eterno grande y poderoso dijo señor los enfermos papá los enfermos señor hoy clamamos por ellos por cada uno de ellos señor por todos aquellos señor que no saben de ti que no saben invocar tu nombre señor que creen padre mío señor nuestro en otras cosas señor bendito de israel pero te pedimos compasión señor te pedimos compasión padre no le tengas en cuenta dios mío dale la oportunidad señor mira cuántos de nosotros un día también señor en nuestra ignorancia clamábamos a dioses que no eran dioses señor pero tú te compadeciste de cada uno de nosotros y nos diste el tiempo señor para conocerte y a su tiempo viniste a nuestras vidas oh dios mío aquí estamos señor aquí estamos por tu amor por tu misericordia por la oportunidad que usted nos dio cuantas veces señor así te pedimos dios mío en el nombre de jesús padre amado por todo eso señor oh santo que ignoran tu gloria que ignoran tu poder señor ayúdalos ayúdalos señor manifiestate las unidas oh rey mira señor en el nombre de jesús jehová ten compasión señor dale una oportunidad que la vida eterna señor es maravillosa pero la vida perdición señor es terrible rey santo dale una oportunidad de tiempo señor dale más tiempo rey tiempo señor como aquella higuera plantada en medio de la viña señor que le diste tiempo mi dios así te pedimos señor en esta hora dale tiempo señor a los ignorantes a los endurecidos a los que no piensan en ti señor a los que han cerrado su corazón para ti en especial a ellos señor dale tiempo aleluya que te conozcan a ti señor que puedan invocar tu nombre que puedan levantar sus manos un día y decir señor gracias gracias señor por salvarme oh dios eterno clamamos por ellos clamamos señor por todos aquellos que ya están en tu mano señor oh dios que ya no hay esperanza señor a los que han decidido padre mío desconectarlos padre y no te conocen a ti mi rey señor muévete a misericordia mi dios que estás en los cielos muévete a misericordia padre mío no solamente en nuestras familias y amigos y hermanos sino también señor en toda esta tierra oh jehová bendito cuál es el límite de un dios tan poderoso como usted mi rey ninguno clamamos clamamos señor ni siquiera sabemos dónde están cada uno de ellos pero tú lo sabes dios eterno tú lo sabes tu espíritu se pase señor para vida para vida en esta hora señor en cada rincón jehová de esta tierra ayúdanos ayuda padre ayuda ayuda señor en ti aquí está la esperanza nuestra mi rey en ti jehová en ti señor mío en ti jehová especial oh dios mío lo que no te conocen dale una oportunidad señor una oportunidad de vida eterna señor una oportunidad de salvación tráelos señor y revelateles háblales señor abona los padres míos enviato espíritu santo dios de israel dios glorioso dios grande y maravillosa clamamos a ti señor clamamos a ti padre mío por cada una de esas vidas clamamos a ti mi señor dios israel clamamos padre mío ten compasión señor de todos los enfermos ten compasión señor ten compasión padre mío en el nombre de jesús dale vida señor detén jehová detén ese espíritu inmundo señor detén ese espíritu de muerte mi rey deténlo padre deténlo deténlo señor tú puedes hacerlo jehová tú puedes hacerlo padre mío ayuda ayuda jehová ayuda ayuda señor ayuda padre creemos en ti señor tú tuviste las plagas en egipto cuando se levantaba sus manos y clamaba a ti señor tú las tenías tú las tenías señor tú las tenías aun cuando faraón lo pedía mi rey tú lo hacías padre tú lo hacías señor y eres el mismo dios jehová tú eres el mismo ayer hoy siempre mi dios aquí estamos un pueblo clamando clamando por misericordia clamando por los perdidos por los pecadores señor en el nombre de jesús señor estamos clamando estamos pidiéndote a ti padre mío estamos implorando tu misericordia señor en el nombre de jesús por ellos padre por los que están partiendo sin ti señor ten compasión jehová ten compasión mi señor ten compasión en el nombre de jesús te lo pedimos te lo imploramos señor ten compasión mi rey dios eterno dios glorioso ten compasión señor israel bendito rey bendito rey creemos padre mío creemos en tus hondades señor tu mano señor sigue extendida para ayudar al hombre para salvar señor tu amor jehová infinito rey oh señor y tu misericordia triunfa señor sobre el juicio rey amado oh padre mío y es más grande que los cielos señor clamamos a ti padre creyendo señor no es nuestra justicia sino en tu amor señor que es eterno señor que nunca se acaba esa fuente eterna de amor que es usted señor clamamos papá clamamos por todos los enfermos hoy señor para que hayan buenas noticias padre mío para que sean llevadas a cada una familia señor buenas noticias de sanidad de recuperación señor de esos enfermos padres oh dios lo creemos señor que serás hecho por ti mi rey para tu gloria para tu alabanza y exaltación señor lo creemos mi rey lo creemos en el nombre de jesús porque usted es el dios de la vida señor eso lo dice yo soy la resurrección y la vida oh mi rey serás tú señor dios eterno alabado israel usted es la fuente de la vida señor y a ti tenemos que ir jehová ayúdanos padre ayuda al mundo ayuda a la ignorancia del hombre señor la dureza de los corazones y perdónanos perdónanos dios mío a todos por no querer entenderte señor por no querer doblegar nuestro corazón de verdad a ti mi rey perdónanos perdónanos nuestras vidas perdónanos padre perdónanos mi cristo amado por tener en poco tu sacrificio perdónanos señor a esta tierra perdónanos mi rey dale la oportunidad señor a cada uno señor dios amado gracias gracias señor gracias papá gracias mi cristo gracias por tu precioso espíritu santo gracias mi señor bendito de israel gracias gracias señor gracias mi rey gracias padre mío señor que estás en los cielos mi alma te alaba y te bendice señor gracias gracias démosle gracias al señor hermano mío démosle gracias y creamos en su misericordia no somos dignos pero él hace maravillas cuando le quiere y cuando su pueblo le cree y estamos creyendo que está levantando a muchos en esta hora de esas camas de esas usis solo cree la iglesia porque no es el hombre quien puede no somos nosotros que podemos hacer nada es el que se mueve por misericordia y lo hace él es bueno hermano mío él es bueno y lo está haciendo por su gran misericordia démosle gracias al señor bendito Dios gracias papá por cada hombre por cada mujer por cada niño por cada anciano que estás levantando en esta hora mi Dios gracias mi rey gracias gracias padre eterno gracias papá por guardarnos a nosotros también por ayudar Jehová bendito a tu pueblo cada día gracias mi Dios porque nuestras vidas te pertenecen a ti señor tú eres nuestro rey nuestra esperanza estamos agradecidos Dios mío que te haya revelado nuestras vidas para conocerte a ti señor gracias gracias señor gracias mi Jesús gracias Espíritu Santo de Dios amén y amén gloria al señor bendiciones que el señor nos ayude que el señor nos siga entregando la victoria queremos continuar en este devocional con la palabra la palabra del señor la palabra que da vida la palabra que nos da esperanza la palabra que nos fortalece la palabra que tenemos que amar aceptar en nuestros corazones con esa libertad con ese gozo porque Cristo murió para traernos esta gran verdad y tenemos que amarla pueblo vamos a estudiarla vamos a seguir estudiando gloria al señor y es la segunda parte de esta enseñanza que comenzamos ayer la hemos titulado por la misericordia del señor porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto ese es el título y vamos a seguir con esta enseñanza por la misericordia del señor vamos a disponernos de verdad a creerle al señor en su palabra no nos endurezcamos vamos a disponernos para que el señor nos ayude el conocimiento de la palabra es clave para poder convertirse a Cristo acuérdese acordémonos que el señor dice su santa palabra que hay que nacer primeramente de la palabra y después del espíritu entonces la palabra es clave hermano mío por eso la verdad nos hará libre y la verdad es el evangelio gloria al señor vamos a mirar la primera epístola de los corintios es el texto base vamos a estudiarlo vamos a leerlo nuevamente primera epístola de los corintios capítulo 3 versículo 11 leemos la santa palabra de manera que yo hermano no puedo hablaros como a espirituales sino como a carnales como a niños en Cristo os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía porque aún sois carnales pues habiendo entre vosotros celos contienda disensiones no sois carnales y andáis como hombre porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos no soy carnales que pues es Pablo y que es Apolo servidores por medio de los cuales habéis creído y esto según lo que a cada uno concedió el Señor yo planté Apolo regó pero el crecimiento lo ha dado Dios así que ni el que planta es algo ni el que riega sino Dios que da el crecimiento y el que planta y el que riega son una misma cosa aunque cada uno reciba su recompensa conforme a su labor y dice el versículo 9 porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios edificio de Dios conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada dice el apóstol yo como perito arquitecto puse el fundamento ahí está yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima pero cada uno mire como sobre edifica porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto allí hay una coma y sigue el versículo y dice el cual es Jesucristo bendito es el Señor volvemos al versículo 10 gloria al Señor dice conforme la gracia de Dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento las bases de ese edificio las pone un perito arquitecto en este caso dice la sagrada escritura que aquí estamos partiendo en esta enseñanza que el apóstol Pablo dice yo como perito arquitecto o sea un hombre pero antes en los versículos anteriores está diciendo no somos nada Apolo quien es yo soy quien yo quien soy nada somos simplemente colaboradores de Dios pero el que da el crecimiento es el Señor pero hay unos fundamentos unos fundamentos de Dios naturalmente pero que Dios usa a los hombres para fundamentar a un pueblo para comenzar en este camino por eso Dios decía Jesús le decía a los fariseos que ellos ni entraban ni dejaban entrar porque estorbaban a través de los fundamentos a los creyentes de la época y por eso Jesús tampoco escogió ninguno de ellos sino que prefirió llamar a esas personas que no tenían ningún fundamento religioso hermanos amados vamos a entender esto para que el Señor nos ayude con esta enseñanza que está diciendo el Espíritu Santo por la boca del apóstol Pablo está diciendo que el hombre no realmente nada es y que es Dios el que da el crecimiento sin embargo Dios usa a los hombres para fundamentar a un pueblo y el fundamento es la base donde se va a edificar esa ese edificio esa torre ese templo para el Espíritu Santo del Señor y ese fundamento expuesto por pastores por hombres y mujeres por el padre hacia su hijo padre creyente la madre creyente ese es el trabajo que el Señor está haciendo a través de cada uno de nosotros por la gran misericordia de Dios entonces es muy importante entender esto que el Espíritu dice nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está si ya hay un fundamento no se puede poner otro por eso la enseñanza que el vino nuevo no se puede echar en el odre viejo porque el odre viejo tiene unos fundamentos viejos y se va a reventar de muchas maneras el Espíritu te lo está enseñando entonces queridos hermanos ¿cuál es la clave? ¿qué tenemos que hacer para poder recibir unos fundamentos genuinos verdaderos y para poder soportar esa edificación ese crecimiento que Dios nos va dando porque a veces pensamos que la adversidad tremendo la adversidad es difícil la adversidad que lío pero la adversidad se vence con el crecimiento es más las pruebas son para crecer ¿cuántos hermanitos hoy sufren? tremendo sin estar enfermos siquiera pero sufren se angustian porque piensan tanto en la enfermedad están angustiados están muriendo más gente del susto que por la enfermedad y en el Señor eso es falta de crecimiento pero el Señor está diciendo yo soy quien doy el crecimiento pero que se necesita fundamentar a un pueblo en la doctrina en la verdad y eso es lo que dice el apóstol por el Espíritu Santo como perito arquitecto puso el fundamento y por eso venían los escorintios y venían a exhortarlos y a corregirlos porque se estaban desviando y dice y no lo olvidemos es un principio bíblico que donde está un fundamento puesto no se puede poner otro entonces podemos preguntarnos todo está sostenido por los cimientos esto es inevitable todo un edificio está sostenido por unos cimientos por un fundamento entonces nos haremos una pregunta ¿cómo se fundamenta un cimiento o una persona cómo se fundamenta en Cristo? porque allá dice en el texto nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto hay una coma y dice Jesucristo el cual es Cristo pero en realidad el fundamento puede ser cualquier cosa pero ahora vamos a a entender el texto ahora vamos a poner el fundamento Cristo en el corazón suyo en el corazón mío ¿cómo logramos o cómo logra un instrumento de Dios un pastor un misionero alguien que esté sirviendo en el ministerio o una madre un padre de familia creyente fundamentar a alguien en la fe ¿cómo lo logramos? entonces ¿cómo se fundamenta realmente cómo se pone un cimiento a una persona en Cristo? ¿cómo? dice que la fe viene por el oír pero decimos la palabra de Dios pero la fe no solamente viene por el oír la palabra de Dios la fe viene por el oír cualquier cosa en otras palabras la fe viene por el oír cualquier palabra entonces ¿cuántas cosas hemos oído nosotros en las cuales estamos fundamentados porque las hemos creído porque las vivimos porque pensamos que son normales esa vida de pecados normales esa vida de generamientos sensuales normales son normales pensamos así porque estamos fundamentados así tenemos esa fe hemos creído en eso que es así que eso no importa entonces todos esos cimientos todos esos fundamentos es basura si yo vengo a Cristo ¿y cuántas otras cosas hay? de pronto tenemos cosas buenas pero son muy poquitas en realidad toda la vida nuestra es una basura y así vivimos y así creemos y vivimos hasta tranquilos pero entonces ¿qué dice el Señor? no sirve tenemos que despojarnos porque donde hay un fundamento no podemos poner otro y queremos el fundamento de Cristo y allí es donde está el problema amado pueblo nosotros la iglesia y esto da tristeza enseñarlo no queremos abandonar muchas cosas en las cuales ya estamos fundamentados muchas muchas y no quiero mencionarlas ahora porque sería motivo de una enseñanza completa pero en general muchas cosas la vanidad el mundo la lujuria hermano mío cuántas cosas justificamos que nos da esta vergüenza escuchar a cristianos justificando cosas que simplemente son fundamentos mundanos y mientras tengamos unos fundamentos mundanos unos fundamentos de la vida vieja y los queramos conservar por motivos que los amamos por lo que sea por nuestras cadenas por nuestras ataduras por lo que sea ¿qué dice la palabra? yo creo en la palabra ¿qué dice? nadie puede poner otro fundamento ¿y qué significa eso? que si voy a aparentemente a crecer en la fe a crecer en el Señor aparentemente pero mi cimiento son falsos estoy edificado sobre la arena y cuando venga el coronavirus cuando venga la prueba grande será mi ruina porque voy a caer no voy a soportar la tensión no voy a soportar la prueba no voy a soportar la tentación y eso es lo que pasa y esa es la caída desgraciadamente del pueblo de Dios y no hay excepciones desde el pastor hasta la oveja esa es la caída porque realmente conservó muchas cosas viejas y el Señor dice en su santa palabra que allí no puede él poner un fundamento que sea Cristo y eso depende también mucho lo dijimos ayer de los líderes de los pastores porque que estamos enseñando como le enseñamos a la gente a veces pensamos que si enseñamos la verdad como es la gente se va no hermano si enseñamos la verdad como es el que es de Dios y el que tiene el Espíritu y el que Dios le envía su Espíritu para ayudarlo renuncia y se convierte yo he visto como muchos se paran de un culto y se van y se van y no vienen más eso pasa porque no quieren soltar los fundamentos que tienen pero el gozo que nos da es entender que siempre estamos enseñando la palabra y la palabra es la que hay que enseñar así se vayan a Cristo no lo querían matar y levantarlo a piedra y lo buscaban para empujarlo y despeñarlo por ahí porque enseñaba la verdad eso sucede eso es normal todo el mundo no va a estar contento con esta verdad es una realidad que el mundo no se va a salvar pero esos fundamentos viejos dependen mucho del líder para que la iglesia renuncie a la basura vieja para que pueda ser edificada con el fundamento de Cristo que es leche pero es la base los fundamentos lo que menos se ve es un edificio pero es lo más importante del edificio mire esos terremotos hermano en México hay muchos terremotos terribles y como los edificios lo fundamentan tan terrible en Japón porque el fundamento es el que sostiene la prueba y para poder poner un fundamento firme que es Cristo en un creyente decíamos ayer se necesitan dos cosas un corazón del hombre dispuesto y un líder un pastor alguien que enseñe que se atreva a enseñar la verdad porque ¿de qué sirve? de enseñar mentiras como le decía destruir la casa vieja y levantar una choza ¿de qué sirve? mejor dejábamos la casa vieja Dios quiere que su iglesia su pueblo que ha sido llamado del pecado a él se fundamente en Cristo y el primer paso que tiene que dar a ese pueblo o enseñar el líder a ese pueblo porque los fundamentos Dios nos usa para enseñarlos es renunciar a su vida renunciar a todas aquellas costumbres pecaminosas y a toda aquella basura que el mundo nos ha metido por la televisión y por la propaganda casi nadie está conforme consigo mismo todo el mundo se mira al espejo y no se mira los pecados ni se mira los errores que está cometiendo en su vida se mira las arrugas se mira esto se mira lo otro y esa vanidad nos las ha metido el diablo por todos hermano por los ojos por las narices por todas partes y eso lo traemos al Señor y eso lo hemos metido en la doctrina y así vivimos sin fundamentos entonces cuando viene el problema como no estamos edificados porque la palabra me enseña que donde yo tengo un fundamento que no es el original nadie puede poner otro y por eso esa es la única razón por la cual mucha gente que usted dice cómo es posible que haya cambiado la doctrina cómo es posible que se haya apartado cómo es posible que se haya divorciado de su esposo cómo es posible que haya abandonado a su mujer cómo es posible que se haya ido con esa muchacha cómo es posible claro que es posible porque vino la tormenta y estaba edificado sobre la arena no tenía fundamento pero había crecido aparentemente pero sobre la arena porque nunca se pudo porque nunca se pudo poner el fundamento porque nunca renunció a lo que él era y nadie puede poner otro cimiento que el que ya está y para poner el cimiento de Jesucristo yo tengo que renunciar a lo que soy por eso Jesús escogía los viles y escogía los viles y despreciado porque el vile despreciado dice yo no sirvo para nada y por eso mucha gente cree que el evangelio es para los enfermos para los drogadictos para los llevados para los que están en crisis para los que lo perdieron todo pues sí hermano porque ellos son los que acogen de verdad al Señor los que creen que tienen mucho no tienen nada porque conservan su basura y Jesús dice niégate para que puedas puedas venir a mí y vamos a seguir mirando amado pueblo entonces el problema es de no aceptar la doctrina tenemos raíces fundamentos de otra doctrina a veces estamos en la consejería y llega un hermanito que tiene ya años y me dice padre se la olvida padre yo no soy su padre pero está pensando en otras cosas porque tenemos raíces de otras cosas y mientras esas raíces estén allí estorban estorban para que Cristo sea fundamentado en ti en mí ¿qué raíces tienes? ¿qué raíz tenemos del mundo de la tierra de tantas cosas en las cuales hemos sido contaminados y nos seguimos contaminando porque están las raíces y no queremos renunciar entonces Cristo no puede ser fundamentado en ese corazón pero aparentamos y levantamos las manos y nos emocionamos en los cultos y decimos aleluya y nos vamos en danza y profetizamos y enseñamos pero llega el día que no soportamos el peso de la ley el peso del mandamiento y terminamos hasta blasfemando terminamos hasta arrepentiendo a Dios y terminamos hasta hablando mal del evangelio y terminamos hasta hablando mal de la iglesia y nos vamos perdidos derrotados y terminamos acusando a los que nada tienen que ver porque es que no tengo fundamento y en vez de arrepentirme sigo ahí en el cuento y por eso me voy me aparto y hasta levanto la obra por otro lado con otros principios porque tal porque así somos hermanos estamos ciegos y Dios quiere que su iglesia vea y ver no es gritar ver alabados al Señor lo de Dios no es que diga yo veo ver es que tú y yo tengamos fundamento para soportar todos los terremotos que vengan y decir Señor yo sé que tú estás conmigo eso es iglesia es inamovible lo de Dios el que está con Dios hermano el diablo no lo puede tocar y si lo toca porque Dios manda que lo toque pero sabe que él no le puede hacer nada que le pudo hacer el diablo a Job lo que hizo fue que fue un instrumento para que Dios bendijera más a Job y hoy con el espíritu que está en la iglesia como no puede ser una iglesia fundamentada claro hermano pero no queremos el evangelio es más que una disciplina de vida es muerte y resurrección muerte a la vida de pecado y renacer a una vida nueva eso es el evangelio no solamente con una disciplina de vida es muerte muerte a mi vida de pecado a mi ego a mi yo a lo que yo soy muerte y el renacer de una vida nueva ese es el evangelio y en esa muerte a esa vida de pecado es allí donde está la victoria porque allí cuando tú encuentras un buen perito arquitecto empieza a poner unos cimientos por eso que el evangélico que no se convierte en los primeros meses en los primeros días hermano olvídate olvídate necesita el señor hermano es mejor dicho olvídate olvídate evangélico de 4, 5, 6 años y que nada están ahí hermano de años y nada ahí no hay nada pueblo el nuevo el que viene sediento el que viene borracho el que viene en fornicación el que viene en adulterio el que viene desesperado ese hermano si encuentra un buen perito arquitecto y viene con un corazón dispuesto esos son los hombres que Jesús escogió aleluya y escoge todavía esa es la realidad hermano el que llega y dice es que yo soy ya casi cristiano es que pastor yo ni bebo rollo no tengo mujeres yo nada pastor yo nada yo lo único que me falta decir acento a Cristo esos son los terribles que nunca se convierten porque siempre han creído que a Dios no lo necesitan y que Dios nada les ha perdonado pero el que más se le perdona más ama pero yo pregunto a quien se le perdona más si acaso todos no somos inmundos alabado sea el Señor entiende esta verdad pueblo mire mire lo que dice la palabra en Lucas 6.46 gloria al Señor porque me llamáis Señor Señor y no hacéis lo que yo os digo todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las haces os indicaré a quien es semejante semejante es al hombre que al edificar una casa cabó y ahondó y puso su fundamento sobre la roca y cuando vino una inundación el río dio con impetu contra aquella casa pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca ese es el fundamento que está diciendo el Señor que uno tiene que ser honesto cavar lo que decíamos ayer en la enseñanza cavar es arrancar las raíces de cultura de pensamiento de ideas de familia cuántas cosas hermano mío mire todavía es evangélico mandándole el sueldito al hermanito porque pobrecito y hermanito chupa ron y bebe ron y bebe ron y no sea juicia pero usted le manda el sueldito porque pobrecito mi hermanito mire la mamá cristiana mamá cristiana yo la he visto ancianitas hermano pastor ay ore por mi niño pastor un ancianita y hace cuántos años tiene su niño tiene 50 pastor y que le pasa a su niño oh pastor el pobrecito pastor y ay que hace no el bebe mucho ron y tiene un trabajito pero ore por él para que Dios le dé un trabajo mejor pastor para que beba marrón y uno dice Dios mío pero esa mujer Dios la ama pero es ignorante pero no tiene fundamentos ¿por qué no ora esa mujer Señor quítale ese trabajo a mi hijo a ese se convierte y se arrepiente Señor y venga a tus pies mi rey nada y Dios no puede actuar porque si Dios actúa en ese hijo entonces dice la ancianita ay Señor tú no existes yo creía que tú existías pero tú no eres ningún Dios porque yo te he pedido tanto por mi hijo y no ha sucedido nada ahora le está yendo más mal la ignorancia por falta de fundamentos por eso hermano el principio es la clave el principio por eso en las células hay que ver quién predica quién enseña una célula esas ovejitas nuevas hermano qué se le está diciendo qué se le está hablando el evangelio hay que decirle a la gente lo que es hermano yo como los médicos uno va a la clínica y nunca le dicen la verdad nunca le dicen la verdad se la dicen al pariente al que está lejos por allá no dígale tranquilo dígale que todo está bien pero mira él se va a morir pero no se lo diga no hermano dígale la verdad a la gente digamos la verdad de una forma o de otra pero digamos la verdad alabados al señor no escondamos la verdad hay que decirle la verdad al enfermo que es lo que tiene que se prepare para que se prepare para que se quebrante para que se arrepienta de pronto pero no tranquilo no va a pasar nada ese es el asunto el que enseña tiene que poner el fundamento con la ayuda de Dios su espíritu y su palabra lógico pero el que recibe tiene que despojarse de su basura y eso también está en la enseñanza como nos despojamos de esa basura y eso es lo que no queremos la iglesia no lo quiere la iglesia defiende la basura del mundo y una iglesia que defiende la basura del mundo no está fundamentada se van desviando cada día más nos desviamos cada día más porque la iglesia no a pesar que está en el mundo no pertenece al mundo nosotros tenemos nuestro propio reino nuestra propia cultura nuestros propios idiomas nuestras propias costumbres nuestros propios vestidos culturales usted ve a los indígenas como son como están de contento con sus vestiduras y con sus cosas porque esa es su cultura pues nosotros tenemos la nuestra la tenemos hermano y todo el que tenga su cultura tiene que renunciar a la de ella para venir a la nuestra a la de Cristo esa es la realidad de este camino pero eso tenemos que hacerlo somos nosotros de corazón de adentro porque porque voy a pelear yo por lo que no vale la pena porque voy a pelear yo por lo que no sirve porque peleo por eso porque lo tengo porque lo amo y eso es lo que Dios quiere que nos borremos hermano para poder escribir de nuevo gloria al Señor aleluya pero si no queremos borrarnos esto se va a escribir arriba no se puede ese fundamento es falso nadie puede poner un fundamento del que ya está puesto y Cristo quiere que esté fundamentalmente sobre la roca para que cuando venga la tormenta tú permanezcas pero está sobre la arena ese es el asunto pueblo entiéndelo yo sé que hay una iglesia hoy jóvenes hoy todo el mundo tiene muchas posibilidades de entrar en el mundo estos computadores estos sistemas es una ventana al mundo entero y vemos muchas cosas soñamos nos han predicado la propaganda y los medios nos hablan de la prosperidad del mundo de las aventuras y la gente sueña mucho y piensa mucho en otras naciones en otras cosas en otras culturas y tenemos mucha basura en la cabeza y venimos a Cristo y queremos conservar todo eso porque somos jóvenes que la tecnología las cosas y no nos damos cuenta que no tenemos fundamentos y por eso es que vemos una iglesia volátil una iglesia que no se afirma una iglesia que se zarandea hasta con una palabrita se zarandea y yo estoy por estos medios como escriben a veces zarandeados por la palabra y cuál es el motivo hermano no tiene fundamento el fundamento es pura pantalla puro teatro y eso no sirve en Dios sirve es el fundamento que aguanta la tormenta bendito es el Señor y Dios nos va a sacudir la iglesia Dios va a enviar quien nos sacuda para ver si es verdad que vamos a estar sobre la roca aleluya una iglesia firme hermano tiene que estar sobre la roca y lo más triste es que uno puede ser un buen fundamento uno puede fundamentar bien a un pueblo quizás pero uno mismo puede estar torcido también porque no tiene el fundamento y cuando venga la prueba para uno nos caemos también porque es Dios quien nos ayuda si tenemos un buen fundamento por eso Jesús decía hagan lo que ellos dicen pero no hagan lo que ellos hacen entonces hermano mío usted necesita estar fundamentado yo nuestra familia nuestros hijos nosotros no vivimos para el mundo no vivimos para las emociones para las creencias nuestras para cultura nuestra nosotros vivimos es para anularnos y para que Dios sea quien edifique para hacer casa templo edificio de su precioso Espíritu Santo y esa carga pesa pesa hermano muchos muchos no la han soportado muchos no soportan ni siquiera la bendición Dios los bendice y no soportan la bendición porque la bendición los desvía los descontrola no hermano usted puede bendecir en la tierra con cosas terrenales pero eso no es nada úsalo para la obra gózate y usa pero olvídate ayuda pero eso no es nada eso no nos va a cambiar la mente entiéndelo iglesia vinimos soñando aún hermano hay predicadores hay predicadores que están fundamentando un pueblo y están diciendo que Dios es un Dios que realiza sueños esos son predicadores de Satanás eso no es real Dios es un Dios que desbarata esos sueños porque quiere quitar el fundamento viejo y quiere cimentar lo de él ese es el Dios que tenemos un Dios que desbarata todo lo viejo para hacerlo todo nuevo porque el hombre viejo no sirve cuántas veces lo vamos a entender a través de la palabra ese es el evangelio un evangelio que mata la vida de pecado para dar una vida nueva una vida hermano llena de paz y de gozo aunque tengamos adversidades y tengamos muchas pruebas y muchas cargas entiéndelo ese es el problema he entendido de personas por ejemplo que están desesperadas no están ni siquiera enfermas y se están muriendo y no pueden respirar ya están casi para entubarlos y es el susto que tienen del susto pero no tienes nada mi hijo tienes nada estás sano pero yo creo que tengo el susto no puede ser la paz viene aunque estemos enfermos aunque estemos allá y casi ya al otro lado tenemos paz porque es el fundamento la clave y el crecimiento que Dios da esa es la clave pueblo y eso es lo que usted y yo necesitamos una casa un edificio que no esté con fundamento genuino en Cristo no aguanta el viento con impetu la ola el mundo la presión las tentaciones las vanidades de esta tierra no las aguanta y cae por eso la iglesia está pidiendo cada día mira permíteme esto pastor mira hasta lo llama uno pastor yo puedo hacer esto pastor la palabra dice mire hermano la palabra dice la palabra dice usted haga lo que usted quiera pero la palabra enseña lo que enseña porque me pregunta porque creemos hermano que la iglesia apruebe las basuras que nosotros queremos practicar y caemos en esa trampa nosotros los pastores caemos en esa trampa aprobando basura no hermano ya Dios aprobó todo lo de él es lo de él y lo que no es de él no es de él pero necesitamos para poder soportar esa carga de lo que Dios dice fundamentos genuinos y para ello necesitamos despojarnos de la basura que traemos del mundo de nuestros padres nuestra familia nuestra cultura bendito es el Señor esa es la realidad iglesia no hay otra no hay otro evangelio aleluya dice la epístola a los romanos capítulo 15 versículo 20 y de esta manera me forcé a predicar el evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamentos ajeno mire la preocupación del apóstol Pablo mire la preocupación de un perito antitento que está diciendo me forcé de predicar el evangelio no donde hubiera ya un fundamento puesto no no quiero arriesgarme busqué allá donde no había ningún fundamento para poner el fundamento de Cristo de verdad eso es lo que quiere decir y de esta manera me forcé a predicar el evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamentos ajeno ¿sabe quién son los más difíciles de convertir? aquellos que han escuchado la palabra aquellos que conocen la vida que yo la conozco esos son los terribles hermano esos ya tienen hermano dice que el fundamento Pablo lo entendió hermano el apóstol Pablo era un maestro de la palabra lo entendió y Cristo lo enseñó también aunque no lo dijo así pero lo enseñó él escogió hombres y mujeres que no tenían nada que ver con los viejos hermano aún vino a los suyos y los suyos ni siquiera los recibieron hermano y por eso vino a nosotros hermano llenos de basura y nosotros vamos a cambiar las reglas no hermano Dios no jugar de pueblo tenemos que renunciar a esa religión vieja tenemos que renunciar a esas costumbres viejas tenemos que renunciar a eso todo hermano todo tenemos que comenzar a entender cómo es la vida de una familia cristiana y todos los fundamentos antiguos todo eso tiene que irse hermano no que la costumbre eso no nos interesa para nada alabados al Señor el Espíritu Santo es un guiador perfecto y te va a ayudar la iglesia nos va a ayudar a todos a corregir nuestros errores entonces el apóstol se preocupó y dijo que él quería poner fundamentos pero no había otro fundamento donde Cristo no había sido predicado y dio la razón para no edificar sobre fundamentos ajeno de otras palabras como quien dice de pronto me empezó a edificar y se me cae el edificio se me va a caer eso es lo que hace un arquitecto perdón un ingeniero cuando va a levantar y va a comenzar un edificio no quiere edificar sobre otra cosa que no sabe que hicieron ahí le pueden dar hasta unos planos bien bonitos pero uno no sabe lo que estaba enterrado allí no sabe pero si él lo hizo él sabe lo que hizo y eso es lo que está diciendo el apóstol entonces para que eso suceda necesitamos liberarnos hermano liberarnos de las costumbres liberarnos de cuantas cosas de cuantos pensamientos de cuantas ideas y necesitamos buenos peritos arquitectos que nos fundamenten de verdad cuando alguien está fundamentado hermano de verdad en esta doctrina que es Cristo es inamovible inamovible por eso dice Jesús los míos y quien son los de él los que están fundamentados en él nadie los arrebata de mis manos así dice hemos malinterpretado esas frases pero eso es lo que dice la doctrina eso lo dice el mismo Cristo el maestro de los maestros los míos nadie los arrebata de mis manos es como que vemos gente por todos lados es más la doctrina dice que los que están en él y se apartan no tienen más perdón eso está en hebreos entonces como es el cuento hermano que eso nos apartamos y nos reconciliamos y nos apartamos y nos reconciliamos es porque no tenemos fundamentos porque ni siquiera somos de Cristo pero los de Cristo con un fundamento genuino son inamovibles inamovibles y si por algún motivo se apartan están eliminados eso es lo que dice la Biblia eso es lo que enseña esta doctrina hermano abre el corazón y entiende lo que pasa que nosotros a veces humanamente queremos que la gente se convierta y le escondemos cositas en la palabra y lo llevamos así suavecito porque si de pronto bueno eso se podría hacer con el que está para morirse para que no se le complique tanto la vida si hay alguien que se está muriendo y tiene un muñeco un ídolo al lado yo no le digo bota ese ídolo yo no le digo eso yo dejo su ídolo ahí le digo acepte a Cristo pero si no se muere le digo bota el ídolo entiéndelo por eso la iglesia viene a buscar de Dios hay que enseñar la palabra y es que así se zarandea que se zarandeen hermano están vivos tienen que renunciar porque si empezamos a sentarle su basura empezamos a levantar una iglesia sin fundamento y no va a aguantar hermano cuando venga la tormenta y si una iglesia no está fundamentada ¿qué? ¿cuál es el futuro de la iglesia? mire la iglesia primitiva como era de tremenda como era de hermosa y esos son los fundamentos que nosotros necesitamos aquí los vamos a leer los fundamentos de los apóstoles de los primeros padres de la iglesia y esto se ha ido desapareciendo se ha ido desapareciendo 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 porque hemos permitido enseñar un evangelio que ni siquiera es el evangelio de Cristo un evangelio solo de prosperidad un evangelio que el mundo y lo de Dios no se ve ni la diferencia ese es el problema entonces el apóstol quería enseñar donde nadie había enseñado por causa de poner el fundamento genuino en esas almas alabados al Señor esto es grandioso hermano y esta es la clave pueblo si tú quieres prosperar en Cristo esta es la clave hermano anúlate anulémonos hermano es difícil es la parte más difícil de este camino anularme despreciar lo que somos para alcanzar lo que Dios quiere darnos anularnos difícil difícil y una de las razones es porque nuestro corazón nos engaña nos engaña el corazón y tenemos que hacerlo hermano si no lo hacemos cualquier momento seremos descubiertos cuando venga la tormenta amado pueblo y eso es lo que Dios quiere librarnos hermano con Cristo somos más que vencedores pero si está el cimiento genuino el que Dios quiere poner dice la epístola a los ejesfecios capítulo 2 versículo 19 así que ya no sois extranjeros ni albededizos sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo si ves somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra de esa edificación de ese fundamento Jesucristo mismo y mi pregunta es ahora quien es Cristo en el fundamento de nuestros corazones quien es no es una doctrina no son unas reglas entonces cuáles son esas reglas cuál es esa doctrina porque la fe la fe es para que yo cumpla para que yo logre tener buen testimonio delante de los hombres y delante de los ojos de Dios porque decimos que la fe Cristo por fe sí pero la fe es para eso la fe es para alcanzar el espíritu y el espíritu para alcanzar la obediencia a aquellas cosas en las cuales yo he creído que es la palabra entonces Jesucristo mismo esa piedra angular donde está puesto el fundamento en otras palabras es el evangelio es la sana doctrina ese es el evangelio hermano el fundamento de los apóstoles fue eso lo que Cristo enseñó lo que Cristo habló las reglas establecidas que si se hace lo bueno y no lo hago me es pecado que si miro una mujer y la codicio ya pequé que si si me tropiezo un pueblo hermano hay de aquello que si me tropiezo si seduzco con mis vestiduras con lo que haga a otros estoy pidiendo estoy en problemas eso es el fundamento Jesucristo Jesucristo pero donde está Jesucristo en la iglesia en sus leyes en sus reglas el verbo que se hizo carne la palabra tiene que morar dentro de usted y de mí no en la mente ni en el corazón no en el corazón humano ya no es en el alma en el ser hermano no es aprendérmela de memoria es vivirla es participar con ella con esa libertad como si fuera parte de uno porque es parte de usted le pongo el ejemplo usted va a aprender a manejar un carro y al principio te mira aquí que haga aquí y uno está todo confundido y nervioso y después usted ni se da cuenta y va manejando así Dios quiere que la palabra esté en ti y en mí usted reacciona por ella vive por ella ve por ella piensa por ella porque ese es el fundamento pero para que eso se logre tenemos que anularnos porque si no no funciona lo acabo de ver si no si no dice el Señor no puedo poner un fundamento donde ya hay uno puesto entonces Jesucristo es esa piedra de ese fundamento esa doctrina genuina en nuestro corazón hermano desde el principio por eso que la palabra no tiene tiempo que el momento histórico eso es paja la palabra no tiene tiempo la palabra no tiene tiempo la palabra para todos los tiempos la palabra no tiene frontera la palabra para todas las naciones la palabra de Dios es para todos los tiempos y para todas las naciones es espíritu y es vida tenemos que aceptarla como es pueblo alabado sea el Señor entendamos esto y sobre todo las palabras dichas por Cristo y por discípulos que son de verdad genuinos hermano mío la clave la clave de esta victoria en este camino es el fundamento porque Dios nunca falla Dios da el crecimiento pero en el fundamento estamos nosotros ahí necesitamos negarnos necesitamos anularnos necesitamos renunciar aleluya cuantas cosas inmundas que traemos y que hemos conservado en lo profundo de nuestro corazón eso es y el evangelio es ese camino hermano mío Cristo tiene el poder para hacerlo pero nosotros tenemos que participar en ello cuando yo creo de verdad digo Señor que quieres que yo haga porque me llamáis Señor Señor y no hacéis lo que yo les digo ese es el problema y dice en versículo 21 en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu ese es el plan que Dios more en ese templo edificado hermano con unos fundamentos terribles para que su gloria se manifieste a través de ese muñeco de barro que somos nosotros eso es por eso es que hay que mostrar al Señor pueblo nosotros no somos nada la casa el que tiene la honra es el quien la hace más honra que la casa tiene quien la hace y quien es el que está haciendo el trabajo no es Dios entonces anulémonos para que el trabajo sea maravilloso y para que la gloria de Dios sea manifiesta a través de esas casas hermosas para templos de su espíritu gloria a él porque no habita donde hay inmundicia y todo este mundo hermano vanidades alabados al Señor gloria a él ¿cuál es el costo? el costo para que Dios me fundamente a través de un perito arquitecto y su espíritu y su palabra ¿cuál es el costo? vamos a mirar entramos en un dilema a veces decimos pero esto no está mal esto está bien y esto de la cultura de pronto ¿qué nos puede servir de lo que tenemos viejos? ¿qué nos puede servir de los cimientos antiguos? miremos la palabra porque esas preguntas vienen ¿será que me sirve esto? ¿será que guardo esto? así como lo natural el Evangelio de San Lucas nos da la respuesta a esa pregunta el Evangelio de San Lucas capítulo 9 versículo 23 dice y decía a todos mi Cristo hablándole al pueblo y decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí ahí está si alguno quiere ser mi discípulo es lo que está diciendo si alguno quiere seguirme a mí entender mis cosas y caminar conmigo eso es lo que está diciendo si alguno quiere venir en pos de mí son palabras de Cristo palabras del maestro palabras del que nuestro Padre Celestial envió como maestro para enseñarnos a nosotros o es que no lo hemos aceptado en nuestro corazón porque tenemos que aprender de él hermano ¿de quién más? ¿quién es el que nos enseña la palabra? pero ¿quién es el dueño de la palabra? hay muchas palabras hay muchos dichos hay muchos pensamientos hay muchas ideas hay mucha filosofía hay mucho cuento hay mucha pajarilla pero ¿qué es lo verdadero? ¿qué es lo genuino para aquellos que hemos creído en Dios Padre Hijo y Espíritu? no es la palabra y en especial la que Cristo nuestro gran maestro nos enseña el pastor de todos los pastores ¿y qué dice mi pastor? y decía a todos a mí también a usted a todos y decía a todos Lucas 9 23 si alguno quiere venir en pos de mí está diciendo todo el que quiera ser mi discípulo todo el que quiera seguirme todo el que quiera arrepentirse todo el que quiera vida eterna porque yo soy la resurrección de la vida todo el que quiera dejar sus pecados y tener una vida nueva en la eternidad eso es lo que está diciendo todo aquel que quiera venir en pos de mí eso es ¿qué dice? guarde su cultura guarde sus pensamientos guarde su mente guarde sus ideas alguien dijo deja que yo entierre a mis padres deja que sus muertos entierran a sus muertos y ven y sígueme otro dijo deja que despida de mi familia dijo el señor el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí el maestro de los maestros es el que habla aleluya y que enseña pero cuando usted entiende esto hermano y usted está dispuesto y ha entendido y ha visualizado en el espíritu la vida eterna dice señor lo que sea lo que sea lo que tú digas aquí no hay es nada y si lo que hay hermano mío ayúdame a que salga de mi corazón si alguno quiere venir en pos de mí yo pregunto hoy a la amada iglesia a todos los hermanos que nos escuchan nuevos y viejos y jóvenes y todos los ancianos y adolescentes le pregunto en el nombre de Jesús quieres tú venir en pos de Cristo o seguir en pos de él quieres responde la respuesta es obvia si no nos estuviéramos aquí si señor yo quiero bueno que hay que hacer niéguese a sí mismo niéguese a sí mismo que está diciendo toda esa basura de fundamento que tiene anúlala anúlala bórrate con un borrador mi sangre borra todo borra toda esa basura y voy a comenzar yo a hacerte una persona nueva nueva tremendo la biblia casa es precisa es hermosa hermano es una palabra que no tiene contradicción que el diablo prefiere y dice que sí pero no la tiene lo que tiene personas que no la entienden niégate ahora cambia la palabra invéntese lo que quieras invéntese un cuento y justifíquese justifiquémonos con una historia bonita y hermano con demagogia y hablemos lo que queramos hablar justifiquémonos pero ese es Satanás ese es el corazón engañoso esa es la mentira que tenemos de Satanás que la defendemos pero el señor Jesús el dueño de la palabra el que da la vida y el que se levantó de los muertos el que estuvo en el infierno y se levantó ese ese día y el que nos ha dado vida eterna por su misericordia dice niégate a ti mismo está en español y en el idioma que usted quiera y sabe que significa eso en cualquier idioma que nos anulemos nosotros que nos anulemos y lo confirma la doctrina donde usted quiera donde usted quiera quiera tiene que perder su vida para hallarla de él y empieza el señor a hablar hermano a hablar siempre y dice que nos tiene que hacer de nuevo que somos en sus manos como el barro y empieza Dios en todo desde el antiguo testamento hasta el nuevo a hablar y a explicar esta frase es tan sencilla que el hombre y la iglesia la ha negado la predica pero la niega en su vida y eso significa que no tenemos fundamentos y eso significa que no aguantamos cuando viene la tormenta y esa es la razón por la cual muchos líderes y ovejas y toda clase se caen y se apartan de Dios porque no tienen fundamento porque no se han negado porque han conservado la basura en el corazón y la defienden y ese no es el camino de esta esperanza pueblo el fundamento es clave pero el comienzo es negarse esta palabra no se puede sacar de la Biblia ni se puede esconder y nos llaman como nos llaman que somos legalistas que somos los mejores extremistas que somos Cristo es extremo Cristo es el alfa y Cristo es la omega quien con él nos recoge de esparrama ese es el Cristo que tenemos esa es la doctrina que tenemos que más legalismo que yo tengo que anularme negarme llámelo como quiera ese es el fundamento de los apóstoles ese es el fundamento de la iglesia primitiva ese es el fundamento que tenemos que tener en Dios fuente de poder y Dios por su misericordia nos está ayudando pero tenemos que insistir en él aquellos que vienen nuevos los jóvenes y los viejos y todo el mundo tenemos que insistir en él van a venir falsa doctrina van a venir falsos profetas van a venir falsos de todo eso es normal dentro de las congregaciones pero nosotros van a estar vigilantes vigilantes de esta verdad pueblo porque es ahí donde tenemos la victoria cuántos se añaden con otros pensamientos cuántos países con otra cultura con otros pensamientos eso no nos importa que tenga el pensamiento que quiera pero hay que anularse todo el mundo se anula y Cristo comienza a escribir de nuevo una nueva vida en cada uno de nosotros es la realidad de esta doctrina pueblo y por eso no logramos un buen fundamento un buen cimiento y por eso no se puede poner otro hermano y por eso no aceptamos lo de Cristo y por eso nos cuesta tanto y por eso esa batalla con el uno con el otro y por eso hasta los cultos se han dividido el culto para los profesionales el culto para los pobres el culto para los niños el culto para todo el mundo nos dividimos en los cultos y estamos allá que los viejitos un culto aparte los más viejitos otro culto aparte los profesionales médicos un culto aparte los abogados un culto aparte Cristo es uno está bien que damos clase a los niños porque hay que hablar con el otro lenguaje pero Cristo es uno iglesia uno y el pobre y el rico tiene que arrepentirse igual y el pobre tiene que renunciar y el rico igual hermano los dos tenemos basura ese es el fundamento de la iglesia allí comienza la gran victoria de un pueblo que hermoso que se anule el apóstol Pablo lo entendió que quieres que haga señor que quieres que haga dura cosa es dar cosas contra el aguijón que quieres que haga y lo hizo y lo hizo y lo entendió hermano y él lo usó Dios para enseñarnos también por eso dice el apóstol lo dijo todo lo tengo por basura por amor a Cristo todo todo hasta su vida la puso en las manos del señor todo no es lo que tenemos que hacer nosotros no es en ese fundamento de los apóstoles y de los profetas antiguos que tenemos que ser nosotros fundamentados por esos peritos arquitectos que Dios nos ha regalado aleluya gloria a Dios no temamos hermano no temamos iglesia el que quiere ser de Cristo tiene que soportar la carga la carga de morir para poder vivir tenemos que aceptarlo y decía a todos a todos a usted y a mí también acuérdese lo que dijo allá aquella oración que los que iban a creer por la palabra de nosotros pues esta es la palabra de ellos para nosotros también si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo nieguese a sí mismo nieguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame porque todo el que quiera salvar su vida la perderá todo el que quiera salvar su vida la perderá ahí está en otras palabras si yo quiero guardar sus cositas viejas porque son unos tesoritos porque los heredé de mi abuelita porque los heredé de mi abuelito porque es que mis ancestros no hermano todo eso es basura si yo quiero salvar eso si yo quiero salvar mi ego mi yo es que a mí me criaron así es que yo fui levantado allá así eso no importa no importa que hayamos sido levantados con taparrabos eso no tiene que ver ahora tenemos que vestirnos como Dios manda porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida todo el que la pierda todo el que se niege todo el que se anule entiendenlo ese es el lenguaje y esa es la clave para que el fundamento que Dios va a comenzar a poner con el auxilio de su espíritu con el auxilio de su palabra con el auxilio de tu fe dada por el espíritu con el auxilio de ese perito arquitecto que Dios ha levantado también es esta que tú esa es la participación nuestra como creyente que yo y para eso usa Dios su espíritu a través de la fe que yo me niegue que yo diga estoy dispuesto señor yo te entiendo señor yo quiero eso es y eso hay que hacerlo en el tiempo del comienzo cuando estamos comenzando cuando comenzamos a entender nos cuesta a veces los primeros meses y hasta que reaccionamos el espíritu santo nos ayuda y se nos revela de una forma o de otra y reaccionamos y decimos señor ahora entendí ahora sí me sé lo que tengo que hacer sí señor yo lo hago eso me pasó a mí eso le pasa a todos lo que lo hacemos de corazón y con sinceridad yo fui cristiano muchos días sin serlo iba ahí estaba pendiente de otras cosas hasta que un día entendí y yo solito meditaba yo solito pensaba yo solito caminaba por ahí y decía señor esto es tremendo señor ya Dios me había revolucionado ya Dios me había hecho entender no sé ni cómo no sabía explicarlo pero yo sabía que tenía que renunciar a todo hasta los amigos se fueron todo el mundo se fue venía yo no los eché y cuando les hablaba de mi Cristo cuando les decía de la gloria de él cuando yo les decía que ya no yo no era como ellos no se lo decía con mis labios sino que ellos lo veían alguien me dijo un día es que te veo extraño llegó a las tres de la mañana a mi casa a las tres me tocó y lo atendí le abrí la puerta se le preparó de comer a esa hora y empezamos a charlar ya yo era cristiano tenía alguna semanita de estar convertido y me dijo te veo extraño que te pasa no sé que tienes y era que ya no estaba a Dios en mí y se fueron desapareciendo todos todos los grandes amigos se desaparecieron no quedó ni uno porque eso hace el poder de Dios o se convierten o se van pueblo así funciona amada iglesia porque Dios nos hace nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron 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 el hombre te acusa el hombre te señala el diablo insiste pero Cristo dice todo lo he hecho nuevo y lo seguiré haciendo nuevo por eso muere muere renuncia niégate a ti mismo alabado sea el que vive aleluya santo es el Señor toma tu cruz y sígueme y esa es la ñapa la ñapa es que Dios también nos dice niégate a ti mismo y yo te voy a dar contentillo nada de eso dice el Señor niégate a ti mismo y yo te voy a ayudar y te voy a dar besitos y te voy a hablar bonito nada de eso nada de eso niégate a ti mismo dice aquí sigue si alguno quiere venir en pos de mí niégese a sí mismo toma tome su cruz tómala cada día y sígueme entiéndelo hermano ese es el consuelo de nosotros la iglesia que yo me borro con la ayuda de Dios y el gran regalo para seguir siendo de Dios es que me eche la cruz a cuesta todos los días de mi vida lástima del tiempo pero ¿qué significa todo eso? entiéndelo iglesia y nosotros no queremos eso es verdad nuestro corazón no lo quiere nuestra carne aborrece todo eso pero el espíritu de Dios la fe que nos ha dado y los cimientos que él está poniendo y ha puesto por sus peritos arquitectos quien remueve todo eso hermano y uno dice señor ahí voy señor aunque esté arrastradito ahí voy señor aunque llegue el coronavirus ahí voy señor aunque esté muerto señor ahí voy señor no importa mi rey lo que venga aunque no lo entienda no importa pero ahí voy señor ayúdame con esta cruz ayúdame señor que mi carne tira para allá pero el espíritu de Dios tira para arriba aleluya iglesia entiende esta gloria hermano que no la vemos pero la creemos hermano mío pero la verdad era gloria es cuando estemos con él que viene pronto aleluya porque Cristo viene pronto alaba al que vive santo es el señor toma tu cruz y sígueme cada día cada día porque todo el que quiera salvar su vida la perderá todo el que quiera salvar su vida todo el que quiera seguir siendo lo que es entonces entonces que tenemos que hacer hermano que eso importa que se vaya toda esa basura que se vaya y si de pronto quiero guardarme un tesorito no que se vaya también por si las moscas que se vaya también lo único que yo quiero es que Dios me haga nuevo nuevecito aleluya aunque el cuero sea rude bendito sea el señor aunque salgan las canas pueblo eso no importa eso no tiene valor esa es la carne que se comerá el gusano aleluya pero el espíritu la vida nueva la gloria eterna las promesas señor lindo herederos y coherederos con Cristo de todas esas maravillas hermanos voy a preparar morada para usted y para mí pueblo como lo vamos a perder por la basura de la tierra por la basura de nuestro corazón no seamos ignorantes hermano gracias señor cierra tus ojitos que el tiempo se acabó bendito rey gracias gracias padre mío gracias padre amado por tu palabra y por tu espíritu santo señor ayuda a mis hermanos a entender esta verdad mi rey que la comprendamos que la amemos que nuestro corazón esté para ti señor ayúdanos padre yo sé que tú a muchos has libertado en esta mañana señor gracias gracias papá gracias por tu amor por tu misericordia gracias mi rey por tus consejos maravillosos de tu palabra es el dueño de esta palabra y esta gran bendición señor gracias mi rey ayúdanos a amarte señor a negarnos a poner señor mío esos cimientos de verdad que eres tú en nuestros corazones señor para poder ser edificado por ti para gloria tuya y para ser casa de tu espíritu señor y estar contigo aquel día en tu gloria para siempre mi rey gracias gracias bendito sea tu santo nombre amén y amén el señor los bendiga el señor los guarde y un fuerte abrazo y estaremos siempre escuchando todos estos medios para que el señor nos siga bendiciendo y enseñando bendiciones a todos y hasta pronto nos siga bendito Gracias.